Hola amigos de YouTube, sé que han sido varias semanas sin subir nada, recuerden pues que en Twitter estoy por arroba paisa7, siempre podemos dialogar, he recibido los mensajes de todos, vía correo electrónico, por Facebook, hasta por WhatsApp, y poco a poco he venido conversando con muchos de ustedes, no he podido con todos, poco a poco, gente pidiendo más información, gente buscando ayuda para poder emigrar, pues recuerden que dentro de todo esto yo lo que quiero es compartir mi experiencia, y en la medida que ustedes puedan buscar mayor información con los profesionales en cuanto a un buen abogado, un buen realtor, alguien que les asesore al que pueda y quiera, invertir en una propiedad o en un negocio, en fin, son muchas las posibilidades y las oportunidades, pero también las realidades de cada quien, de como quiera y pueda emigrar, no es cosa fácil, hay quienes vienen con la familia, hay quienes vienen solos, hay quienes vienen con una capacidad de inversión bastante interesante e importante, otros vienen con el talento y otros vienen a encontrar simple y meramente y llanamente la posibilidad de un mejor futuro para cada quien, para su familia, para ellos mismos, muchas veces por las circunstancias en nuestros países, entonces, para todos hay oportunidades, las oportunidades no es que significa que estén allí, sueltas y esperando por nosotros, están, pueden estar ocupadas, pero es un ciclo en el que, por ejemplo, un buen empleo o una buena alternativa para alguna inversión, está latente, pero requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad de concretarlos. Mucha gente, en algunos videos, por ejemplo, lo que cuesta vivir en Miami, estaba esperando que yo dijera algunas cifras, literalmente, era lo que costaba en cuanto a los sacrificios que eso implica, al tema cultural, al tema de enfrentarse a nuevos retos, pero sí, o sea, Miami y el sur de la Florida y Estados Unidos en general, en general, tienen sus costos, sus variables, sus índices de precios, que de alguna u otra manera se mantienen como estándar, hay algunos estados más caros, muchísimo más caros que otros, otros mucho más bajos, pero también tienen que ver con la tasa de empleo, la capacidad de encontrar un buen trabajo que te ayude a mantenerte, a pagar las cuentas. Por ejemplo, una familia pequeña que requiera un apartamento o una casa de dos habitaciones, te puede conseguir un sitio en mil dólares el mes o en novecientos, pero en otras partes a mil quinientos, en otras en mil ochocientos, en otras en dos mil doscientos dólares por mes. Y así, es decir, depende de donde quieras vivir, donde puedas vivir, y de la capacidad tuya que tengas para afrontar esos gastos de instalación. Porque si algo también requiere es que puedas tener un pulmón, un músculo financiero, unos ahorros que te puedan permitir costear esto. Bueno amigos, con respecto a encontrar una fuente de empleo, eso tiene que ver mucho también en la medida y la forma en que hayas llegado acá. O sea, importantísimo no perder y no comerse los ahorros. Ustedes tienen que buscar la manera de actuar rápido. Una de ellas es venir preparados a la hora de emigrar, de llegar a este país. El idioma es fundamental. Hay gente que dice, bueno, allá yo lo aprendo. Sí, aquí se aprende. Hay gente que tiene acá cinco o diez años sin haber aprendido el idioma de una manera correcta, eficiente y sobre todo competitiva. Si realmente quieren hacer la diferencia y sentirse seguros, blindados, en la capacidad de conseguir buenas oportunidades, tienen que hacer el sacrificio y el esfuerzo de aprender el idioma inglés. Y yo voy a estar recomendando unas páginas que me pueden preguntar por Twitter, arroba paisa7, me pueden preguntar por interno, por la fanpage en Facebook o aquí en los comentarios. Voy a tratar de hacer un videotutorial, más que tutorial, un paseo sobre ciertas páginas muy, muy buenas donde ustedes pueden practicar y aprender el idioma. Esto debe ser como ir al gimnasio. Así como ustedes pueden estar hasta dos horas esculpiendo y formando un cuerpo atlético, debe ser la mente y la capacidad del idioma. Otro, plan B, plan C. Ustedes no son solo los que estudiaron en la universidad. Ustedes pueden también cultivar algún talento especial. Diseño gráfico, programación, cocina. Ustedes no saben lo que pueden terminar haciendo acá, que puede ser interesante, que puede ayudarlos a conseguir, expandir sus oportunidades de empleo. Cultiven algún talento, algún hobby, algo que pudiese servirles para conseguir acá oportunidades. Nada, qué bueno volver a estar con ustedes. Este canal ha estado en una pausa por un tiempo. Tanto en tanto puede que esto siga ocurriendo, pero es para poder trabajar en traerles mejor información y estructurando una cantidad de conocimiento y de artículos y de página web para que ustedes puedan compartir entre todos y conmigo. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos comunicando. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir sobre todo. Podemos todos ayudarnos y esa es la idea. Un muy fuerte abrazo.